Los jabones comunes contienen unos blanqueadores ópticos que es un agregado al jabón artificial que es para dar la ilusión óptica de que la ropa está brillante y más blanca, pero no tiene nada que ver con que esté más limpia. ¿Por qué esto es malo? Porque es contaminante para el agua, puede causar reacciones alérgicas en la piel de algunas personas y no es biodegradable. Por esta razón es que 7th Generation no contiene los blanqueadores ópticos agregados a su jabón. Para que nosotros podamos comprobar de que realmente es así, pudimos hacer una pequeña prueba. Esta prenda la lavamos con un jabón común y esta prenda de aquí de la izquierda fue lavada con el jabón de 7th Generation. Aquí tenemos una luz negra y lo que hace la luz negra es que nos va a mostrar los iluminadores ópticos, los blanqueadores ópticos agregados en el jabón que quedan adheridos a la prenda. Por favor, Gaby, podés apagar la luz. Muchas gracias. La otra, mi amor. Gracias. Y entonces aquí la verdad es revelada. Como vemos el brillo, las dos prendas son blancas del mismo color, son exactamente la misma prenda. Una lavada con el jabón común y la otra no. La que no brilla es la que está lavada con 7th Generation, lo cual no quiere decir que no esté limpia. Está totalmente limpia, pero no tiene el agregado del blanqueador óptico. Y la otra sí. Gracias.